En el marco de estos foros sobre la reforma energética, Arturo Escobar y Vega, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, reiteró que este instituto político dará su apoyo total a la iniciativa de reforma presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que ésta permitirá maximizar la renta petrolera. Con esta reforma energética propuesta por el Ejecutivo Federal, se garantizará además la seguridad energética del país, lo que permitirá detonar la competitividad que será en beneficio de todos los mexicanos. De esta forma, el legislador dijo que mientras otros países están multiplicando sus oportunidades, el México se continúa discutiendo si se aprovecha o no los recursos con los que cuenta. Escobar y Vega dijo que esta reforma energética, que contempla la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales, sacará adelante al país y que con ella se generarían 500 mil empleos a mediano plazo y más de 2 millones a mediano y largo plazo, sin contar con el crecimiento sostenido que generará. Dijo que lo que la ciudadanía quiere es bienestar, empleo y crecimiento para el país e insistió en que se fortalecerá el sector energético nacional con esta reforma. Agregó que actualmente la rentabilidad de la producción de hidrocarburos está determinada por la capacidad tecnológica y el capital humano, cuestiones en las que México no ha visto crecimiento. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.